Mami, ven pa' acá, Keko, tengo una amiga voy a presentarte Ni me voy a jugar, si me estás pasando bien, quieres algo a beber Sin raíz de tu amiga, que para ella tengo un amigo también Ni me voy a jugar, si me estás pasando bien, quieres algo a beber Sin raíz de tu amiga, que para ella tengo un amigo también Ni me voy a jugar, si me estás pasando bien Ni me voy a jugar, si me estás pasando bien, quieres algo a temperatura Ni me voy a jugar, si me estás pasando bien, quieres algo guayoso Multigo a jugar, si me estás pasando bien, quieres algo a beber Esta noche voy a quedar a pedir que pasamos a pasar y ya bailaste y coma No te acorde a tu agua, no te voy a estar pegado Ya no cabe pata, ya no creo que indorado No le esperas a veces que déjate ahora afuera Para fin, mamá, yo pregunto a tu mujer, mamá Y te caigo a estar tuyo, yo sé que no hay Todo su tiempo, no te desesperes Mi amiga, ya mi amigo, eso yo me voy a estar Y yo pa' el tiempo, mi espina, mi mamá La música motiva, no te hagas la fina saber lo que se aproxima. Deja que en mí me llamo conmigo el suelo. Como tú y yo, te pongo en la esquina. Tendiste muy bañando, la música motiva. No te hagas la fina saber lo que se aproxima. Te invito pa' la palma, no te reguero, no te alarde. Que el dinero me arrastra sin un beso. Pero los padres saben lo que hizo, te lo juro. Me tiraron pa' la ropa por el piso. Dijama' a mí que desarte, me llamo' mirando desde que entraste. Me corté de la milita, siéntela. Me cate, si te amo, no puedo y te digo que te amo. Y no me llames más tranquila que yo te llamo. Ey mam, me siente el vago cuando cae el aire suave. Ey mam, me siente el vago cuando cae el aire suave. Ay, 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 ay. Si me estás pasando bien, quieres algo a beber. Tienes raíz de tu amiga. Que para ella tengo un amigo de amor. Que para ella tengo un amigo de amor. Si me estás pasando bien, quieres algo a beber. Que para ella tengo un amigo de amor. 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 Tranquilo muchachos, yo no tengo tiempo para estar metido en una computadora. Sigan en su viaje del Twitter. Ok. Kaki, what's up? Oye, guau. Que esta gente con las inscripciones para estar en el show ya están llenas. Que me sigan imitando. Babas.